Se trata del padre Julián Zini y su conjunto Neike Chamigo. Supimos cruzarlos en los pasillos del festival antes de su presentación, junto con el amigo Gustavo Miquieri. Tuvieron la enorme amabilidad, la gran gentileza y sobre todo la humildad de estar frente a nuestras cámaras y poder brindarle a todos ustedes un hermoso saludo lleno de cariño y de respeto. Así que veamos al padre Julián Zini, a Gustavito Miquieri saludando a la platea de Cantares del Litoral. ¡Vamos! Tenemos que ver la pregunta de la verdad que se le presenta tanto para nosotros para que no lo vea, 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 que no lo vea tanto, hasta la gente las cosas normalmente, o no, no se le va a poner la gente como lo hacen. Pero no lo puede, no se le da nunca, no se le da nunca, porque no podemos por lo que hace una buena demanda que se ha realizado por la mesa y seguramente por lo que hace de nosotros con las manos en la vida, entonces seguramente en que hoy que en ese momento va a tener un paréntesis de la demanda que hay en razón de un proceso con la demanda que no solo en nada, solo que yo ahora solo la persona, la persona, la persona, la persona que no solo en la solución del mundo, acá no me encanta con muchas veces de pasar acá en el mural no solo en las cosas que lo que no están y también los pueblos, así que igual los pueblos son los pueblos de la zona de aquí, saben extremadamente agratar la mitad de ella que no les llegan por esto, no hay mucha buena sea lo que hagan a fuera de la ciudad de la ciudad y en la ciudad de la ciudad, entonces tengo mucho tiempo que no crezco que, por lo que se ha pagado un pacto de la economía con la economía, pero también por lo que se ha pagado en una caja de colación en un alto banco, pero no se la van a tener un pacto de la economía. Porque no hay un colación que no hay un pacto de la economía, pero no hay un pacto de la economía. Y si va a dar un argumento, no hay que hacer un acto de dificultad, no hay que hacer un sacrificio que no hay que tener un derecho a una persona que no hay que tener un pacto de la economía. No hay que hacer por comportar la meta con la colación, que es un fijo que hay que hacer para la economía, para mucho, para construir un montón de cosas que normalmente se acercan con el agua, a veces, a tratar de lo que no lo hagan con cada ley. Entonces, para mí, lo hay un problema que ha convertido en un documento y como ustedes le dan un efecto de la economía y como ustedes me dicen que no lo hacen, no puedo revisar la niña, sino que no lo hacen, porque no lo hacen, porque no lo hacen, porque no es un problema. No hay que hacer, porque todos los lados, los lados, la nueva, la muestra, los que van a dudar, que se comparten con nosotros, hasta ser, ya hay que dejar la contener de nuestros pueblos, como les queda el padre Francesco, a contener la expresión de fin, Pues en lo que tocamos, porque nosotros no pensamos que nos trajan nuestros hijos. Preparamos mucho para mandar nuestro cuerpo un rezo, que es lo que nos interesa y nos confiere. Esta es una punta y otra es una unidad, un servicio de la fecha. Nosotros lo encontramos en el mundo, en el mundo, en el mundo, para que haya pasado en un grupo de insectos y a nuestro bebé por conocer hasta mucho cual ocupar todo el centro de nuestro pueblo. Entonces, yo se puede ir a esa pacha en el futuro dejando los libros más allá de que se pueda completar y se pueda completar el papel de insectos. O sea, estamos en ese lugar de, bueno, al menos se le da algo de la sociedad que está en el centro. No puede ser eso, absoluto. No nos lo sé que también queremos acompañarlo siempre. Así que, queramos que queremos acompañarlo si queremos que sea la información. Queremos acompañarlo porque no lo sé, la guerra es como siempre que viene a realizar nuestro planeta. Nosotros queremos presentar este evento, que es un conjunto de la iglesia, la sala de la iglesia, la llamada, que no tanta agnóstica, tanta diferencia, que se confunda en el mundo con los ocho de la iglesia. El mejor que vamos a disfrutar de la cuestión estricta, que está preparada también por el tema de la iglesia. Lo diría yo, porque todo es suficiente, hay que tener un examen más para mí, pero no hay nada porque no está diciendo esa hija de la iglesia. No hay nada, pero bueno, el tema de la iglesia es una cuenta muy alta, que no está siendo el tema de la iglesia porque no hay nada porque no hay nada sin saber. No está a actuar en el tema de la iglesia, no hay nada, sin saber mejor de lector y de la iglesia. Y no hay nada que se tienen de intento. Pero también es muy importante coccionante, con la iglesia y los de la iglesia, como para que los de la iglesia de la iglesia, los de la iglesia, que tienen el resto de la iglesia, se pueden hacer las reformas de intercambio. Bueno, yo pensé que no voy a traer un nivel de trato, hasta que actualmente se realiza en ese primer nivel y a lo que nos encontramos, porque los grupos ya saben lo de ellos, es algo de control de ellos en lo que forma, a lo que tenemos que tener. O sea, hay algo para ver que están, también dejan, porque a todos, por eso, descargarán de muchas formas para que puedan ser alcanzado, no sé si hay tantas de conversación, y hacerlo para apoyar a su corazón. Seguramente, con algún acorde de la gente. Algunos de ellos tienen que ser un nivel de partida de la práctica de cada una, con la iglesia y cocina. Podrían hablar de las cosas, lo que hacen muchos momentos, yo tengo que hablar de la gente, yo tengo que hablar de la gente, yo tengo que hablar de la gente, de la gente con mucha religión, yo creo que están en la cantidad deians por hacer que van a Street Digital, lo que hicieron la Airbus de Perón, figurado ya está en la clicking, pero no quieren abundar. Gracias al Padre Julián Cini, que supo emocionarnos con sus palabras, lo digo desde el corazón, y gracias a Gustavito Miquieri. Veamos en este momento al conjunto, Neike Chamigo de la mano del Padre Julián Cini, y reservamos a Trego de Haces para el final del programa. Neike Chamigo de la mano del Padre Julián Cini, en este momento. ¡Vamos! Sí, señoras y señores, porque aunque estamos tal como estamos, somos un pueblo esperanzado, que empobrecido y sacrificado, mira su historia, hace memoria y nos entrega. Porque se junta, porque celebra, porque se planta, porque se juega, por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. ¡Niike Chamigo! El rayo de mi paciencia, al menos pero seguro, la huella de la experiencia, me fue armando el apuro. ¡Niike Chamigo! El rayo de mi paciencia, me fue armando el apuro. ¡Niike Chamigo! El rayo de mi paciencia, me fue armando el apuro. ¡Niike Chamigo! El rayo de mi paciencia, me fue armando el apuro. ¡Ni eventos para implorando su origino, muro y su vida, para salvarse, aunque apuntarse y arremangarse. ¡Cállate amigo! Si haces de memoria vos sos testigo Yo he tratado de hacer historia ¡Cállate amigo!